Muchos de los docentes de la Escuela de Medicina de la UCR se encuentran en primera fila atendiendo a los pacientes con COVID-19 y muchas son las experiencias que han sumado en la atención de la pandemia. Con todo ese conocimiento, la Escuela de Medicina creó un respirador para satisfacer las necesidades actuales de la Caja Costarricense de Seguro Social y del tipo de pacientes que están llegando a los diferentes hospitales del país. El dispositivo es práctico, robusto, de fácil utilidad, se conecta a cualquier toma de oxígeno que se encuentren en clínicas y hospitales de nuestro sistema de salud y además no requiere ni electricidad para funcionar, puede ser reutilizado y esterilizado para otro paciente y da un confort por su ergonomía con el rostro del mismo. El equipo es fácil de ensamblar y la ventaja es que muchas de las piezas requeridas las tiene el mismo Seguro Social. Además, es fácil de transportar, esto beneficiaría a las comunidades rurales del país. Ya se ha aprobado en distintas fases y nosotros estamos seguros de brindarlo a los pacientes COVID-19 en nuestro país o fuera de él. Este proyecto fue posible gracias a que empresas públicas y privadas han tendido la mano, entre ellas la empresa Lucas Electro-Hidráulica. Estamos muy orgullosos de poder trabajar con la Caja Costarricense del Seguro Social, con la Universidad de Costa Rica. Hemos sentido verdaderamente un complemento entre las habilidades y los recursos que existen de nuestra empresa. Este producto, denominado Fluxus Mask, solamente puede ser utilizado en pacientes leves, moderados o graves. En los pacientes críticos no, debido a que estos requieren de una intubación. Este artefacto tiene un costo aproximado de $2,000 dólares. En el extranjero, respiradores similares oscilan los $8,000 y $10,000 dólares.